Este gran Chauma que viene y que está aquí con todos ustedes, él ha recorrido el mundo entero, desde Estados Unidos a toda Europa, llevando la música y el arte de Castilla, porque él viene de Zamora esta tarde a estar aquí con todos ustedes. Les va a encantar el solito lleno al escenario, es maravilloso. Yo quiero que den ustedes un fortísimo aplauso a Juanra Jr. ¡Un aplauso! ¡Olé! ¡Él va a estar amenizado también con la pareja de bailarines! ¡Filmai! ¡Otro aplauso para ellos! ¡Olé, olé, señoras! ¡Muy bien! ¡Fenomenal! Bueno, buenas noches. Con vuestro permiso me voy a quitar la mascarilla, porque sin mascarilla no se puede. Bueno, me han dicho muchas cosas bonitas y tal. ¡Bienvenidos! Gracias por los aplausos que me habéis dado. ¡Ahora sí me gusta! ¡Ahora sí me gusta! ¡Es que de verdad! ¡Olé, olé, señoras! ¡Chupio mal! ¡Venga! ¡Conmigo, eh! ¡A ver, a ver! ¡Si se escucha bien! ¡Las palmas! ¡Conmigo a ayudarme! En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. ¡Ahora sí me gusta! ¡Que la canta María, para que el don de Andaluz! ¡María es una alegría! ¡Olé! ¡Y es una alegría! ¡Que tiene el suelo! ¡Olé, vamos allá a esta parecita! ¡Ese aplauso para esta parecita bonita! ¡Brimay! ¡Olé, olé! ¡Que conociaba a ese hombre en una noche de hilo verde y calor! ¡Etre palma y cuadrado, la fue redacto, le trastornó el corazón! ¡Y en las playas de Isla se perdieron los dos! ¡Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó! ¡Vamos allá! ¡Esas manitas conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡María es una alegría! ¡Olé! ¡Desde allá, Mote hasta atrás! ¡Si oyes te pado, podrás saber más! ¡Olé! ¡Donde bebe mi amor algo! ¡Porque canta con tristeza! ¡Por esos ojos muy raros! ¡Por un amor desgraciado! ¡Por eso canta! ¡Por eso pena! ¡Vamos allá a las palmitas conmigo! ¡Juado porque me faltan tus ojos! ¡Juado porque me falta su boca! ¡Juado porque se fue por el río! ¡Juado porque se fue por la sombra! ¡Olé! ¡Así! ¡Vamos, bañadolí! ¡Esas formas que no se llegan! ¡No se puede bailar, no se puede bailar! ¡Vamos allá! ¡Olé, ole! ¡No se puede bailar, no se puede bailar, no se puede bailar, no se puede bailar! ¡Y de aquel sufrimiento! ¡No se puede bailar, no se puede bailar! ¡Vamos allá! ¡Por esos ojos muy raros! ¡Por un amor desgraciado! ¡Por eso canta! ¡Por eso pena! ¡Vamos allá! ¡Qué bonito! ¡Juado porque me faltan tus ojos! ¡Juado porque me falta su boca! ¡Juado porque se fue por el río! ¡Juado porque se fue por la sombra! ¡Olé! ¡Vamos las patitas para acabar la canción! ¡Venga! ¡Juado porque se fue por el río! ¡Juado porque se fue por la sombra! ¡Olé! ¡Muy bonito! ¡Gracias! ¡Gracias al primario también! ¡Gracias al primario! ¡Para, para, para un poquito! ¡Para, para un poquito! ¡Déjame respirar! ¡Pasadme la agua, por favor! ¡Pasadme la agua porque aquí hace mucho calor! ¡Un poquito, técnico, un poquito! ¡Un poquito la agua que tengo ahí! ¡Con permiso! ¡La garganta se seca! ¡La mascarilla seca la garganta! ¡Bueno, lo dicho! Yo quería hacer un agradecimiento a esta gente de estos poetas y estos músicos de la pérgola y, por supuesto, a... si lo digo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe Serna, por favor! Me he olvidado cómo se llamaba Pepe. Tengo que agradecerles que me hayan invitado otra vez porque estuve el otro día hace 15 días también aquí en Valladolid, en Rotilla. Y hoy estoy por primera vez en este teatro, no había estado nunca. Suena muy bonito. Este técnico de sonido hay que dar un aplauso. ¡Fuertes aplausos para este técnico de sonido! Está ahí, al pie del cañón, luchando por todos nosotros. Que esto suene bien y que lo haga bien también. Y nada, bueno, deseamos feliz Navidad y, por favor, hoy voy a cantar una canción porque anoche estaba viendo la tele, estaba viendo la voz y vi a Alfonso Paíno. Entonces me hizo una ilusión tremenda, tremenda, sinceramente. Donde estaba grabando y de repente veo la que va por una puerta y digo, cogí el móvil y vas a grabarle, a grabarle y hoy voy a cantar, iba a cantar el otro y me ha dicho, no, no, en honor a él voy a cantar Yo soy fitano. La tengo también en un CD que tengo editado y demás, o sea que, cositas que ya me iréis conociendo y me ha presentado esta mujer de maravilla. Bueno, bueno, por Dios, sí, estuve en Florida, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. He hecho muchas cosas ya, en 61 que tengo y melenas, tengo melenas. Hoy no me he rapado, hoy no me he rapado, pero por favor, quiero que colaboreis. Esta canción es para dar palmas, pero con fuerza, porque un baile soletano está en la voz y una zamorana que sale esta noche sobre la luna, y habréis oído hablar de ella también, canta en la discoteca, se dan tonta bien los domingos, a Junso Maíno canta los sábados y ella canta los domingos. Así que vamos por ellos también, a darles ese fuerte aplauso y yo en honor a eso le voy a cantar a Junso Maíno la de Yo soy fitano, que la conocéis todos, ¿verdad? ¡Vamos allá! Yo soy fitano, por favor! ¡Vamos allá, Juanita! Niña de los ojos negros, no me vienes así, que no conoces mi nombre y cuál es mi país. No viviré nunca preso por brazos de mujer, sigo un camino distinto en cada amanecer. ¡Vamos conmigo! Yo soy fitano, yo soy guitarro, ni tengo que partir, tus besos son para mí. Un fuego, mi amor es fuego, y el mundo es mi país, no tengo amor para ti, y en las manos, yo soy fitano. ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! Mi destino, una noche de amor, no te ilusiones conmigo, que tu hombre no soy yo. ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos! Yo soy gitano, y tengo que partir, tus besos son para mí. Un fuego, mi amor es fuego, y el mundo es mi país, no tengo amor para ti, en las manos, yo soy gitano. ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! Que esto va creciendo ahora, esos panas más fuertes sonidos, ¿eh? Y cantando lo de, que las oíis todos. Así que, vamos, que sube ahora, un poquito la música, ya verás como sube. ¡Vamos, vamos, vamos, que tiene que serlo! ¡Arriba ahora! Cuando despierte la aurora, me llevo de aquí. Cada noche estrellada y a los vientos de abrir Niña de los ojos negros, no me vienes así Que no conoces mi nombre y cuál es mi país ¡Vamos, amigo! Yo soy gitano y tengo que partir Tus besos son para mí Un juego, mi amor es juego Y el mundo es mi país No tengo amor para ti En las manos yo soy gitano Y tengo que partir Tus besos son para mí Un juego, mi amor es juego Y el mundo es mi país No tengo amor para ti En las manos ¡Gracias! Muchas gracias Muy amables Es un placer, sinceramente, cada vez que vengo de Zamora a Valladolid Cantar con esta gente en este escenario Compartiendo con estos músicos Y viendo a la gente colaborar Que son los principales Así que nada, de verdad, de corazón Gracias Hasta otra ocasión Gracias por sus aplausos ¡Gracias! ¡Qué maravilloso, señoras y señores! ¡Ya está Juanra! ¡Muy bien! Muchísimas gracias por venir a acompañar a Poetas de la Pérgola ¡Qué grande, qué bonito, qué bien lo ha hecho! ¡Es estupendo! Bueno, pues ahora Esta pareja de baile Finmai Ellos son profes, ¿eh? Ellos han ganado muchos premios Son bailarines de salón Como habrán podido comprobar Les van a hacer a todos ustedes Una exhibición maravillosa Yo pido otro aplauso para ellos ¡Vamos, que estamos ya en Navidad! ¡A ser felices! Muchas gracias Muchas gracias 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 Bueno, 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 bueno ¿Qué les parece? Vaya tarde, bonita Vaya espectáculo Que les estamos brindando ¿Cómo lo están ustedes pasando? Díganmelo ¡Bien! Divino Bueno, pues sí Vayaę muy feliz Quiero